Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Bueno, que tal amigos, como les va, bienvenidos, nueva entrega de nuestro programa Como siempre, con la información destinada al productor agropecuario Y ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla Nos siguen en las redes sociales, como lo hacen siempre, a cada hora, a cada momento Nos buscan en el Facebook, somos Sembrando Noticias En el Twitter, arroba Info Sembrando Y para revivir cada uno de nuestros programas, informes y videos También pueden hacerlo en www.sembrandonoticias.com Dos noticias para comenzar Tiene que ver con actualidad, por supuesto Una de ellas, muy importante, se conoció en el día de ayer Porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Ha trabado los envíos de limones desde la República Argentina Esto es un hecho importante, por lo menos para los productores tucumanos Que tanto habían esperado por este mercado estadounidense Tan importante, con todo lo que significa para la Argentina Y con todo lo que significa para Tucumán Se cree que esta es una de las medidas de la nueva gestión Para revalidar, revisar y rever cada uno de los contratos Que Estados Unidos tiene con diferentes países en el mundo No es específicamente en contra del producto argentino Ni en contra del país o de la producción de nuestro país Sino que más una cuestión interna que se ha dado a conocer En las últimas horas Y el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina También ha dado a conocer un comunicado al respecto Bueno, esta noticia es de último momento Tiene mucha actualidad Tiene que ver con los limones que se producen En la provincia de Tucumán La otra noticia que queremos dar Es que hay que estar muy atento A la hora de realizar las aplicaciones en el campo Específicamente en el cultivo de la soja Porque sabemos de las condiciones de clima Con que ha tenido que lidiar el productor Los lotes y el cultivo de soja y maíz Pero el de soja específicamente A tener mucho cuidado con la aparición de plagas Que se están dando a conocer en los últimos días Y también con la aparición de enfermedades Todo esto tiene que ver con el papel que ha jugado el clima A revisar los lotes A monitorear y a estar muy atento Para desarrollar cada una de las aplicaciones adecuadas Según la región y la zona en donde estén produciendo Dicho esto nos vamos a ir ahora a nuestro primer informe del día Tiene que ver con la producción de maquinaria agrícola Un año muy positivo Veníamos de años digamos de una venta estabilizada Con buen crecimiento en cuanto a nivel de producto y desarrollo de la empresa Bueno llegamos a este año con un cambio importante para el sector El productor adoptó nuevamente digamos la necesidad de hacer inversiones En el rumbo nuestro la fertilización Una inversión que estaba relegada en los últimos años Y la necesidad obviamente de hacer que el suelo siga siendo sustentable Hizo que el productor se volcara a esta tecnología de la fertilización Y bueno obviamente ya con una marca posicionada En más de 11 años de experiencia en el mercado Hemos logrado un muy buen nivel de ventas Hoy tenemos una tanda completa de equipos fertilizadores de arrastre Que van desde los 3.000 hasta los 9.000 litros de capacidad de tola Con mucha autonomía de trabajo y ancho de trabajo Y también equipos autopropulsados Y equipos para toro que es distribución de estiércol Sólido y líquido Estamos con nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos Este año hemos presentado una nueva unidad de negocio que es Luxion Dedicada al transporte de semiremolques y tolvas Para delivery de fertilizantes y semillas Ya con 3 premios de innovación tecnológica Estos equipos se presentan el año que viene Como una, ya no tanto como una novedad Sino como una alternativa para que el productor pueda empezar a adquirirlos Ya con la línea de producción armada Para poder incorporarlos en el mercado ¿Qué van a llevar Expo Agro? ¿Ya saben? Vamos a llevar una estancia más grande Ya ampliamos, le están a 600 metros más Vamos con 1.800 metros Lo cual significa presentar 3 unidades de negocio Fertec con toda su línea de productos Y con 2 novedades Luxion con sus 2 equipos Semiremolque y tolva sobre camión Y Agris que es la nueva unidad de negocio Que implementa todo lo que es tecnología A bordo para obviamente hacer más eficiente El uso agrícola en el campo Señor productor Los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Debido a la situación climática De diferentes regiones productivas De la República Argentina Se ha conformado Un comité de emergencia climática Que funcionará De manera permanente Vemos el informe Que ha elaborado La gente del Ministerio de Agroindustria Todo lo que estamos haciendo Más que nada Es eso Es monitorear Coincidir Con todos los datos Que estamos acordando Nuestros equipos técnicos Trabajaron Muy en conjunto Y lo que sí se necesita Más que nada en esto Es el tema de la celeridad Por eso creo que Tanto provincialmente Como a nivel nacional Estamos actuando rápido Porque en el fondo Todo lo que hacemos ahora Es para paliar un poco La angustia de la gente Que pierde todo Así que en eso estamos Nosotros tuvimos Durante esta semana La visita del Ministro Bullayle Un mes atrás Por otra inclemencia climática Estuvo el doctor Jardier También visitando nuestra provincia Viendo in situ Cuáles son las problemáticas Y más allá De las cuestiones impositivas Tenemos predisposición Del Gobierno Nacional Para hacer aportes Que ayuden Que no van a solucionar Todos los problemas Pero sí que ayuden A principalmente Los pequeños y medianos productores Tamberos Fundamentalmente Y a los cordones hortícolas Tenemos emergencias En muchos lugares del país Nosotros Hoy por hoy Venimos a plantear El tema del fuego Que se han quemado Aproximadamente Un millón de hectáreas También lo hizo Río Negro Buenos Aires Y también se trataron Las emergencias Por inundación El Ministerio Ha hecho Una ayuda En la urgencia Ha aportado Forrajes Y alimentos El pedido Básicamente nuestro En la emergencia De hoy Es por los incendios Que tuvimos En la provincia Estos últimos Veinte días Y bueno Y hoy Se aprobó La homologación A nivel nacional Bueno Resta que Que el Ministro Bursal De firme De firme la emergencia Pero Fue muy positiva Para nosotros La verdad Que fue oportuno Y agradecemos Poder participar De esta manera Y poder Actualizar La situación De acuerdo De las problemáticas Sobre todo En la zona este De la provincia Planteamos La situación La actualización De la situación En esto De sesión Permanente Que queda Nos parece Muy oportuno Como así Están trabajando La comisión De emergencia Provincial Y sobre todo Las comisiones Locales Que es donde Puntualmente Los productores Se juntan Con nosotros Con nuestros agentes Sonales También con representantes Del gobierno nacional Fundación Argeninta Compromiso Con la calidad Agropecuaria Y agroindustrial Este tema También tiene que ver Con el clima Y lo que puede Llegar a pasar En los próximos días En nuestro país Nosotros Estamos Permanentemente Monitoreando Todo el país Y en particular Estamos haciendo Énfasis En las zonas De inundaciones Y de incendios Que la verdad Ya venimos Desde el mes De octubre Mirando Bastante Con mucho Énfasis Y bueno En particular Bueno Como ya es de público Conocimiento Las inundaciones Básicamente Hay varias instancias En el pronóstico Que nosotros Miramos La que es a corto Mediano Y pronóstico A más largo plazo Y bueno Lo que va de lo que es El pronóstico A corto plazo Si se esperan Algunas lluvias En La de En Viedma En Río Colorado Para lo que es El sábado Y después A más largo plazo Nosotros esperamos Algunas lluvias En el sur De la provincia De Buenos Aires Lo cual Bueno Es importante Porque si bien No van a ser Demasiado Bueno Es Un aliciente Pero una zona Con la complejidad Que tiene Y después Bueno Para el resto Del país No se ven Indicadores De lluvias Importantes Si para la zona Que ya estuvo Complicada De Salta Y Jujuy Que si se esperan A unas lluvias Digamos Importantes Que bueno Igual La seguimos Monitoreando Y viendo Porque Por bueno Porque es nuestra Misión Y acompañando Así que bueno Así de esta manera Amigos Estamos cerrando Esta nueva entrega De nuestro programa También con Una información De actualidad Y que tiene que ver Con este año 2017 Porque Abelardo Cufia Una empresa De la provincia De Córdoba Ha anunciado Una importante Inversión Para este año Como se puede apreciar En estas imágenes Abelardo Cufia Invierte 3,5 millones En la inauguración De un centro Tecnológico Abrirá sus puertas En febrero De 2017 En la ciudad De Córdoba Trabajarán allí En el desarrollo De software Y de nuevos lanzamientos En agricultura De precisión La inversión Total Como decíamos Rondará los 3,5 millones De pesos Y el centro Operará Como una subsidiaria De la casa central Según Explicó Edgardo Cufia Director De la firma Con sede En Marcos Juárez Uno de los medios Especializados En maquinaria agrícola De la provincia De Córdoba El objetivo Es ampliar Nuestros desarrollos Tecnológicamente Hoy se requiere Trabajar más En software Para nosotros Y para terceros Y lo que Procuramos Es crecer En estructura Y personal Para lograrlo La nueva sede De Abelardo Cufia Estará en la zona central De la ciudad de Córdoba Y comienza sus actividades El primero de febrero Gran inversión Entonces Y gran apuesta De la gente De Abelardo Cufia Que desde Marcos Juárez Se expande A toda la República Argentina Y también A nivel internacional En este caso Con más trabajo Con más tecnología Con esta nueva Inauguración Del Centro Tecnológico Ustedes pueden estar En contacto Con nosotros Los datos Figuran en pantalla Nos siguen En las redes sociales En nuestra página web www.sembrandonoticias.com Ahora nos vamos Con todos ustedes Nos reencontramos En el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!